Aquí. Aquí. Espera, espera, que esto no es solo una canción de Leiva. También es una técnica de adiestramiento canino. ¿Acudir a la llamada no es un comportamiento innato de los perros? Los perros nacen con un instinto de seguimiento, sobre todo cuando son cachorritos. Pero este instinto de seguimiento, que es algo innato, va desapareciendo, va bajando. Entonces es importante trabajar la llamada a partir de los tres meses, cuando existe un instinto de salto, generar la conducta y ponerlo bajo señal, ponerle bajo nombre, que lo que está haciendo el perro se llama aquí, y que aprenda a venir con nosotros. ¿Por qué es tan importante que un perro atienda a la llamada? La llamada salva vidas. Es una conducta que bajo nuestro punto de vista es la más importante. Hay muchas contras importantes, pero la estrella sería la llamada. Salva vidas, permite paseos placenteros, satisfacer necesidades de libertad, de exploración para el perro, y facilita mucho el día a día la convivencia entre guía, humano y perro. ¿Hay algunas razas más complicadas que otras a la hora de educar en esta llamada? Sí, hay variedad entre razas, y luego además de entre razas, entre individuos, la misma raza. De todos los perros que tenemos hoy entrenando, ¿qué raza es la más complicada? ¿Y cuál la que menos? La más complicada, que tampoco ha resultado mucho, porque ha habido mucha implicación por parte de los humanos, ha sido la lasca malamente, busca. Luego, por ejemplo, con un labrador, con Freya, tenemos una llamada mucho más fácil, tiene mucho más vínculo, mucha más capacidad de vincularse con el humano, y ha sido relativamente más fácil. Nala forma parte de la familia de David desde hace poco tiempo, pero tenía claro que su perra tenía que aprender a atender la llamada. ¿Cómo cambió tu vida y la de tu familia, David? Pues al principio, claro, según una cachorra y por ahí, con las niñas, pues en casa era un poco locura. Y yo la verdad es que no estaba mal, quería más tranquilidad. Y ya me hablaron de Eduardo y de Carla, decidimos venir, y gracias a ellos la verdad es que ahora en casa ya parece una casa ordenada, y se está mal. La pereta la he hecho perfecto, la habéis usado muy buen timing, la habéis recordado muy bien, y la pereta la he entendido perfectamente. ¡Enhorabuena!